qué tal bienvenidos a mi canal de youtube y a un nuevo vídeo fíjense estoy caminando por parte de santa mónica voy a continuar haciéndolo hasta los chaguaramos específicamente hasta el centro comercial los chaguaramos y de ahí me regreso otra vez por la otra avenida a santa mónica y básicamente estoy haciendo este vídeo porque tengo una amiga que se fue a españa ella y yo estudiamos en la universidad central ella salió un semestre o dos antes que yo también éramos vecinos acá en santa mónica y días atrás estábamos conversando y como ella tiene muchísimo tiempo que se fue me pidió que por favor hiciera un vídeo y compartiera con ella algunas imágenes entonces bueno voy a continuar con esta caminata para poder compartir no solamente con natales sino también con ustedes como está a santa mónica y los chaguaramos y podría decir que la zona ha cambiado un poco no porque así como la zona ha cambiado un poco no como se mantienen negocios otros han remodelado o cambiado pero también hay otros que ya no que ya no funcionan o desaparecieron ya sea porque bueno la pandemia en su momento afectó a muchas empresas muchos comercios y por supuesto bueno no es un secreto para nadie que que la situación económica que estamos viviendo desde hace un tiempo para acá un largo tiempo diría yo ha hecho difícil no la la operatividad de los empresarios y comerciantes y bueno se ven las consecuencias no bueno ya estoy por el centro comercial los chaguaramos creo que cuando natalia todavía estaba acá en caracas y vivía por acá obviamente por santa mónica y se la pasaba por aquí por chaguaramos no existía ese arturo de todas formas natalia bueno cuando veas el vídeo corrígeme si me equivoco en los comentarios y otra cosa que ha cambiado es que diagonal al centro comercial esto antes era un mcdonald y ahora es otro negocio ahí venden artículos de tecnología aquí ya comenzamos con este restaurante chino el lingnan cuando vi a natalia acá en caracas ese restaurante no sé si lo recuerdas tu natalia funcionaba ya tiene muchos años cerrados entonces digamos que desde acá desde los chaguaramos y la caminata que vamos a echar hacia santa mónica sucede lo mismo no negocios que que han quebrado o que ya no están funcionando vamos a encontrar los negocios nuevos y negocios que que tienen años funcionando y aún se mantiene fíjense un ejemplo de negocio que se ha mantenido en la zona de años es la arrepera el tropezón la vemos allí ha cambiado la remodelaron en su momento pero bueno ya ya no tiene el aviso no pero es un local de toda la vida de acá los chaguaramos y alrededor de santa mónica bastante emblemático no éste sí se ha mantenido no es un ejemplo de esos lugares que qué le han venido ganando el tiempo por acá en la zona ok voy a retornar otra vez para continuar la más o menos la ruta que que tenía planificada miren al igual que la arrepera el tropezón otro local que tiene mucho mucho tiempo en la zona es la pizzería rocolano y todavía sigue atendiendo clientes no son negocios que que bueno han sobrevivido a tantos años fíjense este es otro ejemplo de un negocio que acaban de inaugurar creo que tiene menos de un mes se llama la gandola burger vamos a ver si en estos días vengo a merendar por acá ok ya más hacia los lados de santa mónica otro negocio que tiene toda la vida acá por la zona es crema paraíso totalmente operativo y frente a él está otro restaurante chino que también tiene todos los años en el mundo se llama new china ahora ese es otro ejemplo de otro restaurante chino que se llama asia pero que tiene muchísimo tiempo cerrado quebró creo que natalia también obviamente lo tuvo que haber conocido pero bueno lamentablemente ya no está funcionando bueno natalia hemos llegado ya al final de este breve recorrido por tu antiguo vecindario santa mónica y sus alrededores ojalá que te haya gustado seguramente las imágenes te estarán trayendo muchos recuerdos espero verte pronto cuando vaya para españa y a ustedes amigos gracias por acompañarme en este vídeo dedicado a mi amiga si les gustó no olviden comentarlo compartirlo dar like y será hasta una próxima oportunidad gracias